Hola que tal amigos de Ceres Maravillosos, seguramente ya vieron esta imagen que tienen en pantalla y bueno les voy a mencionar un poco acerca de ello. Se trata de un chico y su vaca que perdieron un concurso y bueno después de esto se quedaron dormidos y triunfaron en internet. Este chico de 15 años llamado Mitchell Miner y su vaca Audrey participaron hace poco en un show de la feria estatal de Lowa. A pesar de sus esfuerzos quedaron en el quinto lugar de entre los siete participantes. Muy cansados se echaron una siesta y entonces llegó el padre y les hizo una foto a ambos. La foto fue compartida con este mensaje. Nuestro hijo Mitchell y su vaquilla tras el show de ayer. Inmediatamente se volvió viral y recibió más de 15 mil likes en un solo día. Creo que cuando pasas tanto tiempo junto a ellas se acaban sintiendo cómodas contigo. Dijo Laura Miner, su madre, a Reince Moines Register. Ella y su marido crecieron en una granja y quieren que sus hijos conecten con sus raíces. Hemos aprendido mucho de la granja, dijo Jeremy Miner, el padre. Se nos inculcaron esos valores e intentamos preservarlos. Audrey, la vaca, volverá a la granja de lácteos en septiembre cuando terminen los shows. Y platícame, ¿tú ya habías visto esta imagen? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó el video no olvides compartir, suscribirte, dar like y por supuesto compartir en tus redes sociales. Eso en verdad me ayuda bastante. Muchas gracias, hasta la próxima.